Bueno, los ricos no pagan IRPF es una frase que tomamos de dos presidentes del gobierno, curiosamente, José María Andar, que la dijo ya hace muchos años, y Pedro Sánchez, que la ha repetido hace menos tiempo. Es un diagnóstico correcto, no hay más que ver las estadísticas de la agencia tributaria, de las comunidades forales, y vemos que efectivamente esto es así. La cuestión es que, habiendo hecho ese diagnóstico ya hace tiempo, estas dos personas seguimos en la misma situación o incluso agravada. Los ricos siguen utilizando esas posibilidades de ilusión que les da el sistema para no pagar no solo IRPF, sino el resto de los tributos que tanto sobre la riqueza como sobre sociedades, con el dominio que tienen, muchas veces de grandes empresas, tampoco pagan de acuerdo con su capacidad económica. En el libro lo que tratamos es de mostrar cuál es la situación y cuáles son las posibilidades de modificarlas. El debate fiscal en Navarra está abierto y desde el sindicato LAP, en primer lugar, queremos decir que vamos a impulsar ese debate entre la sociedad y, sobre todo, vamos a incidir para que se dé un cambio profundo en la fiscalidad que necesita Navarra. Dicho de otra manera, queremos que las grandes rentas, las grandes fortunas, dejen de ser unas privilegiadas en Navarra y que paguen como el resto de la mayoría social. ¿Por qué decimos esto? Porque los trabajadores y trabajadoras pagamos cinco veces más a la hacienda foral que las empresas y que están en el último puesto de los ingresos en materia fiscal. En segundo lugar, creemos que frente a la posibilidad de recortes hay que abordar una política fiscal que posibilite fortalecer los servicios públicos y que también mejore nuestras condiciones de vida. Frente a esto, Gero Abay y UPN, junto con los empresarios, están defendiendo bajar los impuestos. Y nosotros y nosotras lo que les decimos es que bajando los impuestos es imposible, por ejemplo, reducir las listas de espera en esa sumidea.